¡Mira Diego! ¡Todo el arte de aquí! ¡Mira nomas! ¡Esta es prometedora! ¡Las Torres de Watts! ¡Pura burguesía! ¡Prefiere ver paisajes que la frase obrera negra! ¡Mira esta bolsa Frida! ¡Oh wow! ¡Me fascinan los colores brillantes de esta ropa de segunda! ¡Liego! ¡Mira su Instagram! ¡Unos hombres con choncos! ¡Oh! ¡Me gusta el lute este! ¡Cómo lucía yo con una barba de chivo!